Gabriela Serpa. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Yo sé que hoy día has estado grabando, te has visto con Alfredo y todo, pero nosotros antes de entrar a ese tema, entramos a algo que ha quedado todavía ahí en el tintero y no sabemos cómo está. Nosotros vimos esas imágenes de lo que te pasó en Paiján. Acá conmigo y... porque, o sea, no se ve bien, pero ya mira, tú estás acá... Porque no se vio, entonces vamos a hacerlo así para que... Estás volteada con el animador, yo soy el chico que estaba acá, y él habla con la persona que estaba a su lado izquierdo y viene y me hace, para que vea la gente cómo me ha metido la mano, y me hace esto. ¡Ay, Magali! Disculpa, 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 disculpa. Oye, duele. Así fue, así fue mal y por eso es donde yo digo, oye, ¿qué te pasa, huevón? Disculpen la palabra, pero sí, eso es lo que yo le dije, oye, ¿qué te pasa, huevón? ¿Qué tienes? O sea, por más que yo pueda hacer shows en bikini o en ropa pequeña, creo que nadie tiene... Nadie te da derecho... A tocarme de esa forma, ¿no? No, no. O con, no sé, de palomilla, de verdad, yo no... No, nadie, porque no es tu marido, y eso, ni tu marido, ¿no? Porque eso ha sido, vamos a sentarnos, eso ha sido una agresión, además. Sí, oye, yo... Oye, me ha dolido. Sí, yo me, o sea, yo me quedé como que en la nada, o sea, me desconecté y no sabía si seguir, seguí el primer concurso, que fue el concurso de baile, y regalamos, este, creo que unas reyes y todo. Terminé esa secuencia, pero ya me quedé. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.